¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a estar jugando y haciendo algo muy especial muchachos, así es. Vamos a estar jugando los mejores juegos de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball A.E. Vamos a estar jugando los mejores juegos y vamos a estar definiendo cuál es el mejor de una maldita vez. Así que, ojito muchachos, esto es de acuerdo a mi criterio. Voy a estar definiendo de una vez por todas el juego definitivo, o sea, definitivamente, cuál es el mejor juego de Dragon Ball para celular. Así que nada, vamos a estar viendo cositas y sin más rellenito, vamos a empezar. Bueno banda, vamos a empezar con el Budokai Tenkaichi 3, así es. A ver banda, no voy a ir muy de alucín porque olvidé decirles esto. Vamos a estar viendo el mejor juego de Dragon Ball, pero ya sea, ¿cómo se dice? Ya sea en emulador, o en celular, o en APK, lo que sea. Asumen, vale la pena, o bueno, están contando obviamente lo que es emuladores. Así que, yo dije que íbamos a ver el mejor de todos los tiempos de una vez. Y obviamente para eso hay que ver los emuladores también, porque se puede emular en un celular. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! A ver, tampoco voy a ir muy alucín, porque yo sé muy bien que se puede emular el Dragon Ball FighterZ. El Dragon Ball FighterZ se puede emular perfectamente, y el Dragon Ball Xenoverse 1 y 2 también se pueden emular. El problema es que necesitas un gama alta, bueno, un gama alta únicamente para jugarlos. Pero en cambio con este que es el Budokai Tenkaichi 3, si bien es un juego pesado y un poco difícil, es emulable, con la configuración adecuada y todo esto es emulable, se puede emular y puede ser 100% jugable. Yo, por ejemplo, no llevo ningún tipo de configuración, pero creo que el juego me da bien desde sí. Yo soy main bellito toda la vida, así es muchachos. Y como ya saben, ya se anunció el Sparking Zero, y ahí es fecha de salida, y ahí todo. Y como muchos de ustedes también saben, ese juego es un poco especial para mí, ya que yo empecé haciendo contenido de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Literalmente todo empezó con eso, y obviamente le tengo cariño a este juego. Y obviamente vamos a estar jugando también lo que es el Sparking Zero en la hora de salida. Porque sí, ya me lo compré, voy a comer arroz con huevo todo lo que cae al año. A ver, vamos a ver cómo se comporta el juego en mi celular. Tenemos ahí a Vegito, Tranqui, a Bogueta, y ya les dije. Bueno, el plan era jugarlo con mando, pero como pueden ver aquí tenemos los controles. ¡Oh, shit, bro! Están muy fuertes, para que vean que como que medio que soy pro player en esta cosa. No, tal vez no tanto. ¡Fua, man! Me está dando un poco de palizas, ¿eh? No puedo perder, es mi única batalla. A ver, vamos a ver este video. Únicamente cinco, ¡ojo! Eso me salió, no le mentir, me salió de suerte. Apreté uno que otro botón, y me salió ahí. Está igual, tiki-tiki, pa' tu casa. Es que a mí, Vegito, me gusta... ¡Oh, me la devolvió, eh! Me la devolvió, eh, maldito, eh. Pero no, por la espalda, y ¡pam! ¡Eh, eh! Se está volviendo una pelea esto, eh. Locotos aquí con el teleporte por detrás. Maldito Gogeta. Yo no soy Team Gogeta, ya les digo. Siempre he sido Team Vegito. Incluso tengo este arcillo, el de Vegito. Me lo compré ahí para hacer el tonto. Nomás me falta encontrar a alguien para darle el otro par del arcillo que tengo. Bueno, se estaba pasando un poco. Eso me gusta de Vegito, esto. Lo que lo vale es que te quita como vida. O sea, pero te hace como que intocable. Intocable técnicamente al rival. Y como te hace intocable, pues, literalmente puedes hacerle lo que sea. ¿Ves? Y soy intocable. Prácticamente soy invencible, bro. Excepción por esa parte. Pero después me la den la pela totalmente, Gogeta. Ahí creo que ya acabó el efecto. Bueno, no sé cómo se estará viendo en pantalla, pero yo lo estoy viendo bien. Pero eso, tranquilamente, le podemos bajar los gráficos easy. Literalmente, mira, yo estaba en dos. Le puedo bajar, yo que sé, a un 1.5 nativo. Y, pues, mejora. O sea, loco, esto mejora según el tipo de calidad. Mira, por ejemplo, puedo colocarlo esto en gráficos ultra, hiper, mega bajos. En 0.5. Y sí, se ve horrible. Pero se ve, va a ser más jugable. De acuerdo al teléfono, va a ser muchísimo más jugable. Pero eso sí, se ve muy Minecraft técnicamente. Pero nosotros volvemos a lo que es el 2. Y estamos a nada de lanzarlo para su casa, Gogeta. O sea, me duele no acabar este combate sin usar ninguna técnica literalmente. A ver, yo creo que se pare un rato. Ahí, se la come enterita, bro. ¡Eh! ¿No le llegó? Bro, miras que me remonta. Me pasó algo así, más o menos, en una... ¡Uy, ey! ¿Pero por qué? Si el tiempo de agarre del golpe fuerte que hace que se agarre el estómago, te deja un rato botado ahí. O sea, te hace como vulnerable a todo tipo de ataque. Hice mi humilde agarre y no lo agarró nada, loco. Pero bueno, ahí está. Victoria con Vegito. Y ya saben, al final de todo este video vamos a estar diciendo cuál es el mejor. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y 4. Bueno, muchachos, estamos acá con el siguiente juego que es el Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Este es para la partida de PSP. Bueno, para el emulador de PSP. Y sinceramente, bueno, vamos a guardar cualquier cosa aquí. Bueno, ahora sí. Ahora sí, luego de hacer la configuración. Puedo decir que este juego es más fácil de emular. Ojo, también es más accesible de emular, por decirlo así. Mira, creo que puedo emularlo a gráficos ultra altos. Donde están los que serían los gráficos. Aquí está, PSP. Están como en PSP 10. Que es como que lo máximo, creo, si no me equivoco. Que se puede colocar. Y bueno, nosotros siempre con Goku. A ver, Goku, Gohan. Este roster no es tan amplio como los Budokai Tenkaichi. Pero no importa. Vamos a darle, como siempre, confía en el Goku. Siempre fiel. A ver, en este juego, no te voy a mentir. No es de mis favoritos este juego. Pero lo juego, loco. Y para ser de PSP, sinceramente, se ve fantástico. ¿Cómo hago una ulti? Con esto Kamehameha. Ok. Pero quiero hacer una ulti, no sé. Ojo. Me gusta. Perfect, loco. Perfect. Primera vez. No, mentira. Se debe ser la décima octava vez que juego este juego. Pero vieron ese perfecto. Ah, y Round 2. Bueno, me gusta. Este juego es más como, no es 2D. Es como un 3D, ¿no? Es como un Tekken, por decirlo así. Pero la pantalla no me acaba de convencer del todo, sinceramente. Pero bueno, le da igual. Este igual se puede emular tranquilamente en otro tipo de consolas. A ver si puedo hacer una Genki. ¿En serio? Y se lo va a comer. Bueno, se ha cubierto. Todo raro se vio. Uy, me dio una piña. A ver, muchachos. Eso sí, sí. Eso es facilito. Golpe, golpe. Golpe, abajo. Hame, 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 Há. Pa' tu casa. Lo esquiva. Vamos a él. ¿Cómo se convirtió en Super Saiyan? Sí. Así se recargaba, parecer. Pero yo quiero convertirme en Super Saiyan, Ubicas. Quiero convertirme en Super Saiyan. Ahí, te aprovecho. Agarro la Genki. No sé qué está haciendo ahí. Célula. No sé en qué. En España, en español a España le pusieron Célula igual. No, no soy fan. Solo fan de ese nombre. O sea, se ve suena chafa. Imagínate, Cél contra Célula. O sea, Cél suena imponente. Célula parece estas bacterias todas chafas del cuerpo humano. Pero antes de seguir con el video, te invito a suscribirte a este humilde canal. Ya sea con tus 84 multicuentas. Y dejar tu like y activar la campanita si te va gustando el video. También puedes seguirme en Insta. Me harían feliz haciéndolo xdxd. Continuamos. Bueno bandas, vamos acá. Y ya se le veían venir Dragon Ball Leyendas. Dragon Ball Legends. Vamos a estar viendo. Y cojo. Este es el primer juego que es literalmente, netamente, únicamente, especialmente para celulares. APK no necesita de ningún tipo de emulación. Y tengo que decirles que aquí mi desofortunio... ¿Desofortunio se dice así? Bueno, no sé. Aquí bien analfabeto. Pero tengo que decirles que estoy un poco decepcionado con los juegos de APK, por decirlo así. Porque un juego de netamente para celular de... ¡Oh! Sí, 100 cronos. Bueno, nada, da igual. Al igual no iba a tocar. O sea, literal, le intenté como 400 tiradas al bellito este del aniversario. No me tocó nada en el pinche juego de mierda. Estoy un poco decepcionado sobre los juegos que hay en APKs. Porque hay muy poquitos. Son muy poquitos los juegos que literalmente como que valen la pena en este... Hoy en día de Dragon Ball. No hay mucha novedad, sinceramente. Básicamente los únicos que carrean la sección de juegos Dragon Ball en Android son el Dragon Ball Legends y el Dragon Ball Dokkan. Es lo único. Desde ya les digo que no va a haber Dokkan acá porque... A ver, en mi humilde opinión es que yo soy más de acción, ¿sabes? Y este juego es más de cartitas, pero el otro punto es que es como que un poquito peor porque es como un puzzle. El de pelo blanco me cae bastante mal. Muy mal, pero muy mal, ¿eh? Yoshi y Super Saiyajin. Vamos a ver. A ver, estoy en copas bajas así que no se esperen mucho de mí. A ver, Tiki. ¿Ya estás? Ya estás, caca. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Ey, hice el cambio ahí. ¿Qué what the fuck? Ok, me sirve. Literalmente hice una mala jugada con el Goku este y le costó caro, loco. Bueno, vamos con el dual. Loco, estamos bien, ¿no? Vamos a cambiar a Gogeta un poquito. Creo que podemos lanzar la carta azul. Creo que se podía. Creo que se podía. Igual no la hicimos. Agarramos de nuevo, ¿eh? Está un poco nervioso el compañero. Mira, los duales ya se van a ir un poco para el río. Tienes que hacer el cambio sí, sí, ahí, crack, porque para tu casa. ¡Uh! Bueno, bellito. Mira esto, mira esto. ¡Ah! Pensaba que... ¡Shit! Bueno, lo dropeó épicamente. Yo creo que esto le llega de lleno, ¿eh? Bien. Creo que ese Gogeta para su casa, para el río, para dormir, para vivir. ¡Ay, no! Loco. A ver. Este me cae mal, ese cabrón. Sácalo de mi vista, el Goku este, ¿eh? Me cae bastante mal. No sé por qué usé la habilidad especial cuando tengo como... ¡No! ¡Soy retrasado! Listo, ya está. ¡Ah! ¡Bien ahí! No le sabe a la Goku este instinto dominado, bro. Es que me cae mal ese Goku, bro. Es que es como camperos full. Y... ¡Carajo! ¿O bien? Me esquivaba. Era un poco predecible. A ver. ¡Hijo de puta! Odio cuando me hacen eso. O sea, cuando lanzas la técnica como final, la habilidad especial. Y el cabrón te viene con los golpecitos ahí, te saciéndote todo. ¡Ay, no había dado cuenta de mi vida! A ver. Pasas a Bellito. ¡Uy! Me la hizo bien, ¿eh? Me la hizo bien, me la leyó bien. Ya estás. K.O. Crack. K.O. Animality. Fatality. Foyality. Y voy a usar la carta verde nomás porque sí. Carta verde dije. La ulti. Ah, bueno, Gogeta, pa' tu casa, bro. Me gusta esta animación de Bellito. Creo que para mí es de las mejores. O sea, te vas a interactuar y todo con la animación para que interactúes así todo bonito. Mira, toca tú. Toca muchas veces. Y ¡PAM! O sea, muy bien hecha esta parte. Y K.O. Ya está. Esos no son los que se fusionan, bro. Los que se fusionan están bien pay to win. Oh, fuck. Me lo voy a comer. No. A ver. No sé que la suerte está de mi lado, muchachos. Carta derecha. Oh, fuck. Mira que cambia Bellito, loco. Y ya pa' tu casa. Listo. Y fin. Pasamos al siguiente juego. Bueno, banda, estamos acá en lo que es el Tenkaichi Tantelda. Dragon Bosseta Tenkaichi Taktin. Ahí la trabada que me da. Y algo que me olvidé mucho mencionar en el Budokai Tenkaichi 3. Es que en este juego podemos usar mods. Así es, muchachos. Podemos agarrar a Jesucristo. Ponerlo a enfrentarse contra el Deadpool. Agarrar al Naruto y poderlo a enfrentar. Lo contrario que es Enrique Iglesias. Así es. Pueden colocar mods de lo que sea. Imagínate un mod conmigo. O sea, ¿entiendes? O sea, un mod ahí con youtubers ahí. Todo épico. Ojalá meterme a mí ahí, no sé. Pero bueno, en fin. Y como el Budokai Tenkaichi 3 tiene mods. El Tenkaichi Taktin no se queda para nada atrás. Estos juegos tienen una comunidad inmensa de modders. Que hacen mods. Que modifican estas cosas. ¡Al toque, mi rey! Y bueno, vamos a lo que es el Tenkaichi Taktin como tal. Una variedad inmensa de personajes. Y más con los mods. O sea, si los colores eran como un personalizado y ya. Mods, cada personalizado es como un personaje aparte, loco. O sea, si el juego base te trae como 40 personajes. Con los mods se multiplica, ¿entiendes? Por ejemplo, este mod que estamos probando en este mismo momento. Es uno con gráficos de anime. O sea, técnicamente con gráficos de la serie técnicamente. Y se ve bastante bien, no voy a mentirte. Y me acuerdo que el primer juego de Dragon Ball que jugué en mi vida fue el Tab Battle. Que lastimosamente no va a estar en este video. Lo siento a los fans del Tab Battle. Pero el segundo que jugué fue este, loco. Me acuerdo en el colegio ahí. Creo que había una actividad, yo que sé. Vi a un tipo ahí jugando. Creo que era de curso superior. Estaba jugando a este juego. Y yo tipo, oh bro, ¿cómo haces eso? ¿Me enseñas? Bueno, al final acabé como que aprendiendo a jugarlo, banda. Y no voy a mentirte. Estos mods no son del todo perfectos la mayoría. Siempre algunos tienen uno que otro bug. Pero, pero, sinceramente para mí, valen la pena. Porque llegan a correr en cualquier teléfono. A ver, mira. Bueno, ahí vemos un bug tremendo. Pero como les decía, llegan a correr en cualquier teléfono. Yo no creo que hoy en día una persona tenga un J2, un J7. Porque yo me acuerdo que hasta en mi J7, cabrón, me daba bien el juego. Me daba fluido. En gráficos bajos, sin mucho mod, me iba de 10 este juego, loco. Así que esto corre hasta en gamas bajas. Pasamos al siguiente juego. Que, ojo, les aviso que no es un juego creado por una compañía oficial de Dragon Ball. Bueno, chicos, nos encontramos acá con Z-Legends 3. Así es, chicos. Este no es un juego creado por alguna desarrolladora de Dragon Ball. Ni nada por el estilo. Personalmente, no tengo la versión actual. No tengo la versión. Por eso estamos como que les estoy mostrando un video que subí hace un rato ya. Que es el Z-Legends 3, una versión antigua. Pero bueno, fácil comentarlo, fácil decirlo. Este tipo de juegos no se podían quedar atrás. Porque técnicamente hay muchos de estos en el mercado. Muchos de estos con estos gráficos chiquitos. Y este juego es curioso porque tiene como un aire, un momento, una inspiración en el Dragon Ball Legends. Ya sea por el nombre o por el fondo y cosas así. Pero después tiene una muy buena y grata inspiración en lo que es el Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ. Y de paso, los personajes son Dragon Ball FighterZ. Algo que tal vez ha cargado el juego por mucho es las animaciones. Las animaciones. O sea, las animaciones tienen como un fundito aquí. Todo épico, todo epicardo. Hasta esto se ve bien técnicamente que no lo entiendo del todo. Hay mecánicas que sinceramente yo no entiendo. Sinceramente aprieto todos los botones y pues hago combos. Me sale al chile. Pero las ultis es lo que llegaría como que, como les dije, a cargar este juego. Porque se ve bastante bien. Se ven muy bonitas. Ahí está. Ven, como les dije, las animaciones carrean brutalmente. Y no es un mal apartado porque literal es un buen detalle. Aquí el doble H del pasado está haciendo pues como dos ultis seguidas. Y está nada de acabar con Black. Este sí o sí corre en cualquier celular. No me vas a mentir aquí con tu que yo tengo el J7 bro y no me jala. Mentira. Este juego puede meterte, puede entrar tranquilamente, puede ser tranqui, puede estar épico, puede estar genuino. Y bueno, ahora sí, vamos a las conclusiones. ¿Cuál es el mejor juego de Dragon Ball en Android? En celular. En móviles. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Personalmente, para mí, humildemente, el mejor juego de Dragon Ball Z para Android celular es el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Tactics. Tengo que colocar al Z-Legends 3. Sé que no es un proyecto que todavía no está acabado. Bueno, tampoco, también estoy hablando un poco de la ignorancia porque no estoy como muy al pendiente de las actualizaciones de ese juego. Pero es muy mejorable actualmente y personalmente es mucho mejor que el Power Warriors, sinceramente. Por eso lo coloco en el top 5. Tiene muchas mecánicas de unir poderes y todo esto. Top número 4. Yo colocaría humildemente ahí al Shin Budokai. Sí, es un juego de peleas en 2D. Se ve tranqui, no pesa más de un giga. Puedes jugarlo en cualquier celular técnicamente en PCP. Se ve bastante bien. Es muy fluido a la hora de jugar. No hay ningún tipo de bug tampoco. Y como les dije, merecía aquí un puesto sí o sí al Shin Budokai. O cualquier tipo de los Budokai técnicamente. Porque esa saga es como innumerable también para ya sea las consolas de antigua generación. Así que top 5, Zeta Legends. Y el top 4, Shin Budokai. En el top número 3 tengo que colocar sí o sí al Dragon Ball Legends. O sea, el Dragon Ball Legends. Es un juego bastante rancio sentí. Porque es un juego muy bonito. Me gusta. Tiene gráficos muy, muy, muy buenos. Sinceramente. Pero no solo carrea por los gráficos. Sino que la comunidad que logra obtener este juego es abundante. Sinceramente. O sea, los reveals en el staff que sacan. Los personajes que sacan. Algún contra de este juego tal vez sería que a veces se convierte en muy pay to win. O sea, bro. Tienes 40 mil cronocristales y no te sale el personaje. Medio mierda eso, sinceramente. Y a veces sacan como personajes como que a la desesperada. 40 personajes en, yo que sé, un mes. Y no hay cronocristales técnicamente. Y a veces llega un punto de aburrir. Pero pese a todo eso, para mí es un buen juego. Aunque la verdad, pensándolo bien, creo que me estoy arrepintiendo de colocarlo en el top 3. Tal vez debería estar en el top 4. Así que reformulamos. Top número 5, Zeta Legends. Top número 4, Dragon Ball Legends. Top número 3, Dragon Ball Shin Budokai. Y top número 2, Dragon Ball Zeta Budokai Tenkaichi 3. A ver, tal vez aquí muchos me funen. Pero el Budokai Tenkaichi 3 es muy bueno a nivel juegos de Dragon Ball de la historia, bro. Para mí, sin ningún tipo de duda, el Dragon Ball Zeta Budokai Tenkaichi 3 es el mejor juego de la historia. Pero ojo, ahora estamos viendo de celulares. De celulares. Y me preguntarás, ¿por qué estás colocando al Budokai Tenkaichi Tacting como mejor? Fácil. Simplemente la accesibilidad. O sea, ya con eso puedo decirte muchas cosas. Es más accesible. Pesa menos. Exige menos recursos. Está en la PCP. Creo que ya hay, para iPhone, creo que ya hay el PCP para Apple. Así que tranquilamente puedes jugar ahí también. Lo hace muy accesible lo que es el Tenkaichi Tacting. Además, como les dije, estos dos juegos tienen el fuerte de tener mods. No importa que tengas un celular, puedes colocarle el mod que tú quieras. Y sinceramente, pese a todo eso, para mí, en celulares al menos, el mejor es el Budokai Tenkaichi Tacting. Sin ningún tipo de duda. Y ahora estamos a esperar el 11 de octubre. Porque ni bien salga el 11 de octubre, banda, ya les adelanto que va a ver este video. Probando los mejores juegos de Dragon Ball Zeta. Por esta vez vamos a tocar modo historia. O sea, vamos a probarnos los 5 mejores juegos que considero el nivel de Dragon Ball de la historia técnicamente. Aquí vamos a contar hasta ya consolas, bro, para ver cuál es el mejor. Claro que sí. Bueno, banda, espero que les haya gustado el video. Como siempre, ya saben, un fuerte abrazo y saludo a los Belalarga. Que me andan siguiendo en Instagram. Un saludo para todos ellos. Perdón si no los leo, pero estoy un poquito corto de tiempo en este mismo momento. También un saludo a los dioses que están suscritos. Los miembros del canal, muchachos. Un saludo para ellos también. Y también un saludo a las personas que han comentado PC2 en el anterior video. Y nada. Y bueno, banda, espero que les haya gustado conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Y se me cuidan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!